Música Hay algo que ya no puedo contener, me tiran sueño y no les puedo contestar Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa no me va a dejar volar Me pregunta si hoy traigo mi fe, siempre quiere saber aunque sea un poco más Si no me cuelgo no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar Va a descubrir por qué ahora no quiero pensar Y me va a reprimir la locura a punto de empezar Me tiro al suelo y no me quiero parar, y si me paro va a ser para despegar Salgo de casa, creo que voy a estallar, me sale al vuelo y yo que le quiero escapar Me pregunta si hoy traigo mi fe, siempre quiere morder aunque sea un poco más Se tranca todo y yo me quiero matar, y me preocupa no tener que mendigar Va a descubrir por qué ahora no quiero pensar Y me va a reprimir la locura a punto de empezar Esto no es joda, voy avisando, me pongo malo y estoy bien Bueno chicos, cuéntenos un poco esto del arco, de la flecha Lo lleva a participar a torneos, ahora viene uno y también viene de participar Sí, yo empecé hace muy poco, empecé hace cuatro meses nada más Pero estoy yendo a algunos torneos de indoor que se llama O sea que se tira así como acá, bajo techo Y es muy interesante porque en realidad la mayor competencia es con uno mismo No es con otro, es tratar de pegarle Parece poco, 18 metros, pero bueno, no es tan poco Así que sí, es muy interesante Digo, ¿era el objetivo competir? ¿Cómo lo comenzaste? No, para nada, fui para ver Y el primer torneo me fue bárbaro, le pegué al piso un montón de veces Le pegué al número de la contención, pero la contención, nada Pero uno junta mucha experiencia porque se aprende de las demás personas De los que están tirándose hace mucho tiempo Y ya en el segundo torneo me fue un poquito mejor Y así sucesivamente, sí ¿Cómo es tu caso, también hace poquito? Yo empecé con la disciplina en el 2012 Al igual que Lucas, el instructor, que somos ambos de La Pampa Empecé allá en La Pampa El año pasado me mudé para acá Y bueno, como Lucas inició el temita de la escuela de arquería Me sumé el año pasado, pero simplemente como para practicar un poco Y este año, sí, ya con el objetivo de competir Y como comentó Luis, de ir mejorándonos en cada torneo un poquito mejor Ir superándonos La competencia, decía Luis, contra uno a mí Totalmente, sí, 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 totalmente Uno está centrado en su diana Es su momento Relajarse y competir contra uno mismo ¿Cambia, perdón, de la competencia Hacerlo recreativamente algo En cuanto a la preparación, al entrenamiento A ponerse un objetivo, digo, en cuanto al compromiso? Y más que nada los nervios Más que nada los nervios, sí Hay que bajar revoluciones Estar bien calmo La ansiedad, aprender a controlar Es justamente lo que estoy entrenando hoy Un poquito con la ansiedad Pero sí, no es lo mismo hacerlo de manera recreativa Que pensando en competir Sí, seguramente Hay que mejorar mucho el tema de la ansiedad Y calmar los nervios